Vamos a comenzar con una noticia que la verdad nos preocupa bastante porque hace unas horas se difundieron estas imágenes del guitarrista mexicano, específicamente jalisciense, Carlos Santana se desmayó durante un concierto. ¿Dónde fue esto? En el Pine Up Music Theater en Clarkston, Michigan. Resulta que Santana llevaba unos 40 minutos en su show cuando todo sucedió. En el medio del caos le dieron agua, lo recostaron en el piso del escenario, le levantaron los pies hasta que llegaron los paramédicos al lugar y aproximadamente 20 minutos después el artista fue retirado del escenario en camilla cubierto por una enorme tela negra para evitar que se filtraran imágenes de Santana en esas condiciones. El equipo del guitarrista pidió a los fans orar por su salud temiendo que fuera un asunto médico serio, pero ya después emitieron un comunicado diciendo lo siguiente, Stephanie. Así es, dice, la leyenda del rock Carlos Santana fue superado por el agotamiento por calor y la deshidratación durante el concierto del martes. Carlos fue llevado al departamento de emergencias de McLaren Clarkson para observación y está bien. El espectáculo con Earth, Wind & Fire para mañana 6 de julio en el Pavilion at Star Lake en Bergerston, Pensilvania se pospondrá para una fecha posterior. Gracias a Dios, sabemos que se trata de una ola de calor, de un agotamiento que le está sucediendo a muchísima gente porque incluso Carlos en sus segmentos ha estado hablando que a nivel nacional en algunas partes de Estados Unidos, bueno, aquí en Miami se siente bastante fuerte el calor, en Texas también. Las temperaturas están super altas, aparte imagínate estando en un escenario con luces, con calor, con mucha gente, la adrenalina y la edad es un factor que hace que termine en esta situación. Pero bueno, lo bueno que ya está mejor. Nuestras bendiciones para Carlos Santana, paisano nuestro.